Una vez más Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar No pienses más Que pasa la mañana Que de todas formas tiene que pasar Hacia atrás Una vez por allá Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Que será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Porque será que todo se ve igual Es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar ¡Gracias! No!